Musical, bien, inspiración de Anel Vergara y dice No me supistes amar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Guoba Música Encuentro pensativo aquí en mi soledad solo con tu recuerdo De los momentos que un día viví que te encuentras lejos Música Nunca podré olvidar que me prometiste amarme hasta la muerte No me supiste amar tan solo que me cambiaste mi suerte Música Me encuentro pensativo aquí en mi soledad solo con tu recuerdo De los momentos lindos que un día viví que te encuentras lejos Música Es que mi corazón no soporta más vivir con tanto sufrimiento Por eso es que te lo digo en mi cantar para aliviar este tormento Música Es que mi corazón no soporta más vivir con tanto sufrimiento Por eso es que te lo digo en mi cantar para aliviar este tormento Música 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 Con las lecciones que la vida nos da con las cuales siempre aprendemos Debemos valorar la sinceridad cuando un día la encontremos Música 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 Ahí está el estilo de Anel Vergara y su agrupación. Estreno, estaban estrenando casualmente este tema.